Bueno, doctor Valentín Medrano, hay nervios en Santo Domingo Este. PRM, el Partido Revolucionario de Gobierno y Luis Sabinader anunciaron que irán este fin de semana a hacer un recorrido que parte desde el Palacio Olímpico, el Centro Olímpico. Van a recorrer Santo Domingo Norte con Betty Jerónimo y van a terminar en Santo Domingo Este con Dio Astacio. Dio Astacio es un candidato que he verificado en las redes sociales, se está gastando un dineral en Dio Astacio. Pero la pregunta es, y yo le he dejado esa tarea a los periodistas, ¿De dónde provienen esos recursos que se ven derrochados en las redes sociales para promocionar la candidatura de Dio Astacio? Si Dio Astacio ahora mismo no tiene funciones, ¿dónde sale ese dinero? ¿Qué empresario está apoyando a Dio Astacio? Porque todos sabemos que Dio Astacio tampoco es empresario, él es pastor. Luis Alberto sí puede darse el lujo, bueno, pero no da para pagarle a tuiteros. Y la limosna. No da para pagarle a tuiteros. Y si la limosna la pone el gobierno. Ah, pero ¿y el gobierno tiene que ir a pagar limosna? La limosna hay que pagarla siempre. No, pero no es el gobierno. Dio pagarla no, pagarla no, porque es un acto volitivo que te sale así, te sale del corazón. Pero si tú se lo paga a Dio Astacio, tienes que pagárselo a otros pastores, o es solamente al pastor que va a ser candidato por el partido de gobierno. Dio Astacio es mi amigo y mi hermano. Bueno, felicidades. Me abstengo, tú sabes lo que dice el artículo 196 del Código Procesional Penal, que usted tiene derecho a la abstención de declarar en contra de un familiar. Me declaro familia de Dio Astacio. Pero déjame a mí entonces acabarlo. Bueno, está bien. Porque te voy a decir algo, te voy a decir algo. Pero ahí han salido encuestas, todos los días salen encuestas que colocan a Dio Astacio como por encima de Luis Alberto. Ponen a periodistas, sin mencionar el nombre, a acabar con Luis Alberto, incluso colocándolo como que él es un estafador simplemente por ser dueño de bancas de lotería, bancas que aquí todo el mundo sabe que eso es lo que más hay y que no es solamente pertenencia de una sola persona. Además, todos recordamos a Juancito Sport, Juan de los Santos, uno de los mejores. Pero te voy a hacer una pregunta. Espérate. Una simple pregunta. Dime. Una simple pregunta. Dime. Es cierto que el juego de azar, el juego de azar, tiene una, tiene cierto, crea ciertos niveles de constreñimiento en términos éticos posiblemente. Pero cuál hace más daño, cuál hace más daño, el narcotráfico o la venta de números? El narcotráfico. Ok, ok. La venta de bebidas alcohólicas o la venta de números? La venta de bebidas alcohólicas. Pues entonces, y toda la gente aquí, todo el que tiene cuarto, tiene, aunque sea un almacén de distribución de bebidas alcohólicas o tiene un supermercado donde se venden bebidas alcohólicas. Claro. Entonces, ese, ese, esa tara moral que se pretende no es más que la definición de la vaciedad propia de la persona que acude a ese tipo de señalamiento. Son campañas sucias, por ejemplo, colocar a, no son, no son sucias. Negativas. No, tampoco. Y qué son? Pagadas. Bueno, pues entonces, cómo son las campañas pagadas? Son limpias. Bueno, el dinero es limpiecito, tú lo vas a ir a comprar un dequilo. Dinero es limpio. Viene que por qué quieren ensuciar una cosa tan limpia, ¿verdad, Alvaro? Y tan buena. Siempre y cuando sea limpia. Es limpia. Bueno, pero volviendo al tema. Contra esta jabón con el dinero que te dan. O hace, ¿sabes? Él hace, sí. Ve acá, hace es el nombre de esos. Tiene que ser una marca. Eso es una marca, hace. Hace era una marca. No es el nombre del pueblo, sino una marca del producto. Del producto. Del producto. Igual que. Igual que la. Hospop y eso. Pero tú me estás, me quieres defender a Dio Astacio, boicoteándome. Es que Dio Astacio es mi hermano. No, yo me doy cuenta. Me estoy dando cuenta. Pero ya, lo voy a chancear para finalizar en mi comentario. Dio, esos recursos que tú estás gastando en publicidad, en las redes sociales, con tuitero. Bájale. Mírate en el espejo de Bartolomé Pujal. Porque por lo menos Bartolomé Pujal era, o es, ya lo es, todavía, todavía es. Director de la Optic. Y tú simplemente eres el candidato, o sea, bájale un chin a la publicidad, Dio. No se van a meter en contra de Marcha Verde. Pero es que yo no puedo creer que haya tanta impunidad, sí. Curiosamente. Aquí hay de todo, porque aquí hay y hay. Es más, mira, ahora, ahora, atención funcionario cualquiera. Róbate lo que te dé tu santa voluntad, que no te va a pasar nada. Este gobierno no roba motor. No roba motor. Señor, mira, 144 personas se han querellado contra Emanuel Rivera por estafa inmobiliaria. Estafa inmobiliaria. Bueno, mira. Ahí metieron preso al hijo, lo que tú decías. Mira, 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 mira. No, que son unos abusadores. Lo que tú decías, metieron preso al hijo. Yo no quiero decir que son unos malditos, como dice Alfredo. Pero no, no son unos malditos, son unos abusadores. Es mala dos cosas. ¿Por qué usted no puede? Mire, señores, señores, mire, 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 mire. Ustedes saben por qué yo le tengo tanta animadversión al presidente actual. Al presidente actual. Yo no tenía nada contra él, en lo absoluto. Es más, te voy a decir un secreto, te lo voy a enseñar. Yo patrociné. Yo di mi cuarto para que ellos hicieran campaña. Te lo voy a mostrar ahora. Pero tú sabes lo que a mí me duele. Que él permitiera que le hicieran a un hijo de Macarrulla, que era su hermano que andaba parido, lo que le hicieron. Y yo, mire. Y a Roberto Fulcán. Mire, 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 mire. Yo estoy seguro que cualquier padre pone su pechito para que le den un tiro en el pecho y no se lo hagan a su hijo. ¿Verdad? Es la actitud natural de un padre proteger a sus hijos. Y mire, si usted viene contra mí, vengan contra mí. Ahora, el día que usted vaya por darme a mí en contra de un hijo mío, mátenme primero. Mátenme primero. Entonces, yo a partir de ahí. Y hay otros más. Otros hijos de otra persona prestante que se permitieron que le hicieran daño a sabienda de que eran absolutas y totalmente inocentes. Entonces, hasta ahí yo puedo aceptar y llegar con una gente. Te van a decir, no, que fulano, que fulano tal cosa. Bueno, según se dice, y lo dijo la Cámara de Cuentas, en la victoria no hubo sobrevaluación. ¿Me entiendes? Empezando por ahí, empezando por ahí, tú no debiste permitir que estos abusadores, porque son abusadores, llegaran a afectar a una persona que no lo merecía, que era tu amigo. Yo creo en la amistad. ¿Es bíblica la amistad? ¿Es bíblica? Sí, claro. Yo creo en la amistad. Jesús tenía amigos, dice Alvarito. Alvarito es un hombre de Dios. Mira. Entonces, con esto, señores, miren, eso es un asunto contractual, es violación contractual, trabajo pagado y no realizado, lo que sea, pero no lleguen, no lleguen a estos niveles, a estas exageraciones. No tengo nada contra ese señor, ni a favor de ese señor. No lo conozco, no lo conozco, porque siempre creen que uno está defendiendo intereses. No conozco al señor Emanuel Rivera, bueno, se llama como mi hijo, Emanuel Rivera, no lo conozco. Celso Marrancini. Y no diga que era malo, Celso Marrancini. Oh, ahí, ahí el, cuando eran PRD. Sí. Que un fracaso, un fracasado. ¿Qué pasó? De todo, papá, son empresarios, este es el gobierno de los empresarios. Ok. Este es el gobierno de los empresarios. Si tú fueras un, un, un pobre correveidile de Andrés Bocachica, de la esquina de Nauco Alterio, cualquier cosa parecida, ¿no? A ti te, te hunden. Después que dijeron que tú no servías, que tú eras, eh, eh, inoperante, incapaz, pues entonces iban a, a montarte un discurso para terminar de hacerte la fosa. Pero no, este es un gobierno de empresarios con compromisos empresariales. Y hay gente que representan los intereses de sectores empresariales, de sectores del empresariado. Y por eso se dan el lujo de habiendo tanta falta de empleo y tanta gente con capacidad y calidad que uno tenga dos empleos. Ah, no, espérate, que uno es gratuito y el otro es oneroso. No, papá. Todo el mundo sabe cómo funciona la cosa aquí, que lo menos que le importa a un funcionario es el salario. Eso es, eso es el menudo para dejárselo ahí de propina. Eso es para el refresco. Para el refresco. Pero venga, ¿a quién? ¿A papá? No, este gobierno no roba motores. No roba motores. este gobierno no roba motores. Ricardo Nieves, excelso y caro, mi gran amigo, mi todo. ¿Cómo mi todo? Ese es mi líder, mi amigo, mi hermano. Ricardo Nieves, mi guía, mi orientador, mi norte. Tu Führer. My Führer. Mein Führer. Ricardo Nieves sostiene que Guillermo Moreno tendrá que trabajar para ganarle a Omar Fernández. Yo diría intentar. Intentar, porque cómo va a ganar. No va a intentar, todo el mundo puede intentar. Gobierno cerró 2023 con déficit fiscal de 199 mil, 180, no, 199 mil, 18.7 millones. 199 mil, 18.7 millones déficit fiscal del gobierno y eso que tienen ahí a dos tremendos prohombres del Estado dominicano de los mejores luces. No, yo no hablo de Albizu, yo hablo de los ingresos, de los ingresos, porque estamos hablando de déficit fiscal. Yayo, San Lobatón y Luis Valdés. DGI, aduana. Oprah Winfrey bloquea comentarios en redes tras ser mencionada en lista de Jeffrey Epstein. Tú leíste el listado de quiénes fueron de que salieron, quiénes salieron en ese listado. No estoy yo, ¿verdad? No, no, no. No me importa, no me importa. Pero está Stephen Hawking, ¿cómo Stephen Hawking pudo estar ahí de que ligarlo a Orgías con menores de edad? Stephen Hawking, que no podía moverse. PRD asegura gestión de Mariancini en la sede ha sido un fracaso. Y quiero leer el Twitter del gran abogado, uno de los mejores juristas de Latinoamérica, Julio Curi. Dice, soy amigo de Celso Marrancini y ninguna crítica me merece su designación como presidente del Consejo de las Ede. Pero, no peca de contradictorio el partido oficialista. Y ahí publica la información de Diario Libre fechada el día 31 de agosto del año 2010, donde ese partido con otro nombre aseguraba que gestión de Mariancini en la sede ha sido un fracaso. Y por último, y por último y no menos importante, Tribunal Constitucional rechazó declarar inconstitucional el artículo 33 de la ley número 155-17 de lavado de activos y financiamiento del terrorismo porque considera que los abogados somos sujetos donde está una locura del Tribunal del Tribunal Constitucional. Tú sabes que yo me he puesto últimamente, estás revisando. Primero, esto es inconstitucional y es violatorio de los principios nodales del derecho procesal y del derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque esa decisión, esa decisión no había sido publicada, ¿verdad? La publicaron hoy. La publicaron hoy. Es decir, que la dieron jueces que ya salieron del Tribunal Constitucional. Sí, claro. Entonces, esa valoración que ellos dieron, hoy, hoy, tú no la puedes publicar porque eso es retrotraer el proceso. Ya todo lo que salga confirma esos jueces tienen que retomarlo estos jueces y conocerlo y fallarlo. ¿Me entiendes? Es un acto de irresponsabilidad por parte del Tribunal Constitucional. Porque es válido ya cuando lo publican, no antes. Y cuando lo publican a partir de la publicación todo el mundo sabe que cualquier acto, cualquier acción procesal parte de la publicación, de la toma de conocimiento, a partir de la publicación entonces, tú puedes propender, propeler, incoar cualquier tipo de acción. Pero el fin, el conocimiento a los fines de tú accionar, porque dicen, ah, no, en última instancia son las decisiones del Tribunal Constitucional. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que toda decisión en última instancia es inconstitucional, en única instancia, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el principio del doble grado de jurisdicción, el derecho al recurso. Entonces, tú puedes recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque la Constitución diga que no. Ah, nosotros no consideramos buena y válida o aplicable la jurisdicción de la Corte. Bueno, está bien, hay otros tribunales de Derechos Humanos. ¿Me entiendes? Y esto es un desaguisado, esto es un abuso. Esto, esto, oye, el dispositivo de la sentencia es el que está disponible ahora. O sea, que la fundamentación todavía no se conoce y los que fundamentaron ya no están dentro del Tribunal Constitucional. Los que discutieron eso. Es que el Tribunal Constitucional no puede sacar una sola sentencia de la pasada composición del Tribunal Constitucional. ¿Y no lo sabe Napoleón eso? Uno de los mejores juristas. Sí, es buenísimo, es buenísimo, pero el problema con este país es que aquí nosotros tenemos una cultura de violación de la norma. Todo el mundo quiere volar un chin la norma. Don Miguel lo ha dicho ahí. Alvarito, vengo yo para acá, Alvarito, Juan Ramón, y lo primero que tú te encuentras es que el semáforo, el semáforo no aplica para los motoristas. Ah, pero ellos se van y no pasa nada. La vía, la vía contraria, tú vas en una sola vía, eso no aplica tampoco para los motoristas. Pero ni las aceras aplican para los motoristas. El semáforo en sí no aplica para nadie porque hay un policía de la DGC que te dice cruce en rojo. Entonces, nosotros tenemos una cultura absoluta de violación de la norma. Todo el mundo viola de achín la norma. La fila que se te metió. Todo el mundo quiere violar la norma. Entonces, hasta que nosotros no execremos de nuestra cultura, de nuestra conducta habitual, del cotidianismo nacional, la violación de la norma, no vamos bajo ninguna circunstancia a pretender a propender, a procurar, a asimilar, a aproximarnos a un verdadero desarrollo. Entonces, si usted se fue ya, ah, no, que dejamos una cuanta cosa firmada por ahí, usted no tiene derecho a eso. Usted no tiene derecho a eso. Ya usted se fue. El tribunal no puede, no puede. Ah, que eran jueces cuando se discutió, usted no lo publicó. Usted no lo publicó. Para los fines de Pulibank, eso no existía al momento que se fueron esos jueces. no puede existir. ¿Por qué? Porque hay una serie de derechos que se afectan. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que dice esta sinvergüencería? Escúseme la expresión. ¿Qué es lo que dice? Que el presidente del colegio de abogados también saliente. Bueno, no ha salido porque la ley establece que si hay conflicto, mientras se mantenga el conflicto, el presidente sigue siendo el anterior. ¿Que eso es un disparate? ¿El superior electoral? No, del colegio de abogados. Sí, pero que no está la juramentación porque el tribunal superior electoral la suspendió hasta momentáneamente conocer el caso. Sí, pero tú sabes que eso es ilegal. Totalmente, es un disparate. Y es inconstitucional. Pero ok, ese no es nuestro problema porque nosotros no somos abogados. ¿Tú sí? Ay, concho. Perdón, se me había olvidado. Pero por ser abogado es que yo no acepto, no tolero, no considero de derecho. Y lo voy a explicar de una forma de una forma que más o menos sea entendible. Esto establece un tipo penal considerando a los abogados como como personas no encuentro no encuentro la calificación que le da. Como una persona jurídicamente déjame ver si lo dice. El tribunal constitucional rechazó declarar la inconstitucional el artículo 33 de la ley número 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo que considera a los abogados como sujetos obligados no financieros por su alto riesgo de que en determinadas actividades y operaciones puedan ser utilizados para la comisión de los ilícitos penales tipificados y sancionados. Ahí voy. Sujetos obligados. Miren, eso es un disparate. Es un disparate. Primero, porque el abogado no es una institución. El abogado es una persona que presta un servicio jurídico jurídico que lo único que tiende es a lograr o poner en efecto su mayor es diligencia tendente a la consecución de un fin. No tiene obligación o resultados. Y lo otro, el derecho penal, el derecho penal, es más, peor, el derecho constitucional sustantivo, es decir, la constitución de la república llevada a derecho prohíbe, atención, prohíbe, prohíbe, óiganme, ustedes, miembros del tribunal constitucional, cuidado, óiganme ustedes, si es que no lo saben, cuidado, escúcheme, miembros del tribunal constitucional, los salientes, porque no puedo culpar a los que entraron ahora y los que están ahí que fueron parte de este desaguisado, no existe tipo penal de ser o estar, la constitucionalización del derecho penal prohíbe, prohíbe el tipo penal de ser o estar, ¿qué significa? Yo no puedo ser penalizable por ser abogado, por ser abogado, por ser militar, por ser, creo que tú eres Alvarito, creo que tú eres cristiano, no, tú eres cristiano, yo sé que tú eres cristiano, no, ahora, máster, por ser máster, ¿me entiendes? Tiene que ser una actividad, un acto, se llama tipo penal de acto, de actividad, una acción llevada a efecto, entonces, tú no puedes tribunal constitucional, legislador, porque es el problema, nosotros tenemos un grupo de legisladores que ninguno sabe un ápice, en su gran mayoría no saben un ápice de derecho, pero tampoco se asesoran, tampoco se asesoran, ¿cómo tú le cargas un tipo penal a una persona por el simple hecho de ser abogado, él es culpable o sobre él recae un delito por ser abogado, no así como establecía el artículo 336 de la ley 500 que era la modificación del código penal que establecía que para una acusación falsa, el ministerio público funcionario que accionó podía acarrear pena de 3 a 10 años porque acusó falsamente a una persona, eso sí, ¿por qué? porque estamos hablando de un funcionario y recuérdense que cuando se habla de funcionario la misma constitución hace un distingo con respecto al ciudadano, yo no soy funcionario, todo lo que una ley no me prohíbe me lo permite, tú eres funcionario, todo lo que una ley no te dice que tú puedes hacer está prohibido, ¿viste la diferencia? Total. Entonces, ¿cómo puede ser que un asunto de ABC del derecho estos legisladores negativos, que así se llama el Tribunal Constitucional, estos legisladores negativos se pongan a abusar y afectar el ejercicio de una profesión, así no, señores, así no, así no. Bueno, pero no roba motor. ¿El tribunal? No, no, el tribunal no, el tribunal no, el tribunal no. Yo estoy siguiendo el ritmo, siguiendo el ritmo. Eso es el gobierno que nos roba motor. No, no, el tribunal constitucional, ustedes son los que tienen su lío, ustedes y son los abogados. Volviendo. Ese es el problema. Belton Brain, y se llevaron a los abogados, a mí no me importó porque yo no soy abogado, y se llevaron a los que tú eres, a los máster, y a mí no me importó porque yo no soy máster. ¿Y qué es lo que? Máster también. También, el máster, y se llevaron a los abogados. Pero no fueron donde los periodistas. Nadie me pudo ayudar porque se lo habían llevado a todos. Exactamente. Entonces, el problema es siempre, ante un abuso, ponte siempre al lado del abusado porque tú no sabes cuándo te va a tocar ser clavo. A ti te gusta mucho esa frase. ¿Estás esperando algo que pase? No, no. Lo que pasa es, yo no espero nada. Lo que pasa es que yo soy hombre de campo, aunque nací en la capital y me crié en la capital porque Boca Chica era la capital antes. Éramos serie uno, éramos nosotros. Nací en la capital y me crié en la capital, pero yo soy un hombre de campo. Mi mentalidad es campechana. Y como hombre de campo, yo sé que esas fraseologías de la cotidianidad de los campos dominicanos tienen una aplicación directa en el existir dominicano. Sí, un día te toca hacer clavo y otro martillo. Aguanten, que falta poco. Eso me gustó ahí. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Ey, borren eso, borren eso. Por cierto, salió un nuevo logo ahora. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Qué significa eso? Eso era de Bermúdez. Vamos arriba con Bermúdez. Bueno, ya no están haciendo señas. Ya no están haciendo señas porque qué es tú. Falta unos minutos. Falta un minuto. Sí, sí, ya. Mira, nada, vamos a despedirnos. No, un minuto. ¿No falta un minuto? Pero el máster me está diciendo que no. Mira, mira. Ah, El máster me está diciendo que no. Tú te voy coteando desde ahorita. Tú sabes que lo que viene son la gente de los poderosos. Bueno, radio oyentes, amigos, todos, hasta el día de hoy terminamos aquí. Este hombre se desahogó con el Tribunal Constitucional, con el gobierno, eterno, pero eso está bien. Ayer me desahogué yo, mañana me desahogo yo otra vez. Y nada, mañana será un nuevo día y pasen buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!